Cuba Información El gobierno de Estados Unidos financia diferentes colectivos de la oposición venezolana con 5 millones de dólares, yo diría, encima de la mesa. Hay que imaginarse todo el dinero que pueda haber debajo de ella. El presidente Obama anunciaba incluso un incremento a 5 millones y medio la asignación, millones de dólares, para estos colectivos de la oposición venezolana. Lo que cualquier persona en el mundo consideraría un acto de injerencia. Es decir, que un gobierno trate de intervenir en la soberanía de un país financiando, organizando a la oposición en otro país. Bueno, el papel de la oposición venezolana en toda esta estrategia de violencia, en esta estrategia de desestabilización, en esta estrategia también de guerra económica, fundamental denunciarla, ¿no, Yolanda? Claro, además es de verdad un acto de traición a la patria que no necesita mayor demostración. Es público y notorio la implicación de la oposición venezolana con el gobierno estadounidense. En este momento el gobierno estadounidense le financia a través de 6 o 7 corporaciones que son ONG disfrazadas de corporaciones, en las cuales aparecen María Corina, aparece Leopoldo López, aparecen varias de estas personas y con notados dirigentes de la oposición. Aparte de ello, están algunos cuantos fugados de la justicia venezolana por ladrones que están viviendo en los Estados Unidos y que financian también de esa manera a la oposición. 5 millones en Venezuela es una amplia cantidad de dinero, 5 millones de dólares, con los cuales se puede hacer muchas cosas y han hecho muchas cosas. La guerra económica forma parte de esa estrategia, es una guerra continuada que afecta a un elemento sensible, que es la alimentación y la higiene en las personas. Entonces, por supuesto, cuando tú acaparas, cuando escondes, cuando contrabandeas, cuando traficas con la alimentación y con artículos para la alimentación y para la higiene, obviamente estás vulnerando un área muy sensible de los ciudadanos, que genera, por supuesto, descontento y que genera preocupación y angustia en la ciudadanía, y eso es abono para que la oposición pretende utilizar. Afortunadamente, el pueblo venezolano en todos estos años ha venido concienciándose muchísimo en torno a este tipo de cosas y a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todos los hechos, sigue creyendo en la revolución. Y yo recuerdo que cuando el golpe de Estado anterior, el del 2002, decían algo así como con hambre o sin hambre con Chávez viviremos, ahora también han sacado un eslogan de ese tipo para reafirmar su fe en Maduro y en la revolución. Que, ojo, no hay hambre. En Venezuela se come tres veces al día desde todas las clases sociales. Así es que no podríamos estar hablando sino de una situación generada para crear inquietud y molestia en el Estado, en la sociedad venezolana. Estamos hablando de hacer chirriar a la economía venezolana, como decía Kissinger, que había que hacer con la economía de Chile y que finalmente sabemos cómo acabó aquello, en un golpe de Estado sangriento, fascista del general Augusto Pinochet. Guerra económica en Venezuela, que como dices, parte de la burguesía venezolana acapara alimentos, incluso que contrabandea con ellos, compra alimentos al Estado y los vende después en la frontera colombiana, incluso revende el petróleo. Es decir, estamos hablando de que no solamente crea situaciones de escasez, sino que incluso roba al Estado alimentos y materiales subsidiados, precisamente, para la población que tiene menos recursos. Se han encontrado, han allanado galpones inmensos con cantidades de toneladas de artículos de primera necesidad que han estado, galpones por supuesto, que pertenecen a comerciantes con alta capacidad económica. La verdad es que la actuación del gobierno venezolano para contrarrestar estas acciones han sido bastante eficaces. De más está decir que lamentablemente cada acción de esas, o todas esas acciones, de alguna manera impiden utilizar un dinero que debería ser utilizado en inversión social para perseguir este tipo de acciones, porque de alguna manera eso también incide no solo en la economía, sino que incide también en la necesidad de desviar recursos para atender esta otra necesidad. Mira, yo quería trecear un poquitín yéndome de nuevo hacia afuera, porque creo que realmente, como decían muchos de los clásicos de la izquierda, estas épocas de crisis realmente dan unas lecciones de historia incomparables. Cuando Obama llegó al poder, muchos decíamos por el color de su piel, por tantas cosas, demócrata, están cambiando los tiempos posiblemente. Algunos eran o éramos más escépticos y decíamos, lamentablemente, el color de la piel no tiene nada que ver. Este es el momento en que nos estamos dando cuenta cómo Obama no es más que un gerente colocado por un complejo industrial, financiero, militar en Estados Unidos, para hacer lo que quiere. Hace dos días tuvo que oír un rapapolvo de otro dirigente internacional, de Netanyahu, llamándole a hacer un poquitín lo que los jefes mandan, que para eso los accionistas mandan. Y, de todas maneras, yo quiero pensar, decía hace un momento que igual esto es un poco tonto, más bien ahora quiero pensar un poco en lo peligroso que es esto, porque el imperio, lamentablemente, sabemos que es bastante inteligente. En Ecuador se reeditó hace un mes o dos meses un libro de Philip A. G., un clásico, que es el libro del agente de la CIA en Estados Unidos, perdón, en Ecuador, lo que hacía este agente de la CIA, y ahí decían, él mismo contaba cómo ponían bombas, cómo hacían una serie increíble de cosas, de provocaciones, y yo creo que el papel de los medios de comunicación alternativos ahora es más importante que nunca, porque se nos avecina un montón de guerra mediática, se nos avecina un montón de cosas, y yo en ese contexto quiero referirme un poco a lo que dice Vargas Llosa. ¿Sí? Vargas Llosa dice que al gobierno pretoriano, ya mal de Maduro, no se le ha ocurrido más que en los últimos tiempos matar seis niños. Y yo digo, ¿hasta dónde puede llegar ya el cinismo de una persona que intelectualmente, literariamente es una gran persona, pero lamentablemente está quedando en el papel más cínico? Si uno le pone al lado de Gabriel García Márquez, que se celebró en este mes de marzo el aniversario de su nacimiento, vemos la inmensa distancia personal que hay entre estos dos grandes literatos, ¿no? Porque no hace falta, primero se han inventado seis muertos en las últimas semanas, jóvenes muertos ha habido solamente uno, lamentablemente, que nos pesa con mal que más en Venezuela. Pero, yo digo, ¿será que se equivocó y está viendo para Estados Unidos donde ya van cuatro? Pues no sé, nos quedan esas dudas, ¿no? Y, ¿qué diremos de los 43 jóvenes que de un zarpazo fueron desaparecidos en México? Entonces, yo creo que estas cosas... Da pena a veces tener que defender un proceso tan bonito como el venezolano con estas comparaciones, pero es que lamentablemente esto es lo que no hacen los medios de comunicación y esto es lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿no? En otra parte, dice Maduro, el pobre hombre que ha sucedido a Chávez. Y, realmente, yo creo que hay que decir un jaja inmenso porque ya hubiesen querido los gringos que Maduro hubiese sido ese pobre hombre que, después del lamentable fallecimiento de Hugo Chávez, hubiese dejado correr por la borda este proceso revolucionario. Pero no ha pasado eso. Y es por eso que ellos se ven desesperados utilizando medidas que, como lo digo, a uno le dejan estupefacto porque no sé si son muy astutas, muy tontas, pero sí sabemos que realmente es muy peligroso, ¿no? Bueno, y todo el artículo tiene muchas cosas para comentar, pero vamos a dejarle también un poco a Lázaro porque... No, no, la cuestión es, estamos en la misma línea. A ver, Estados Unidos es el mayor violador de los derechos humanos a nivel global de la historia. O sea, no hay otro imperio que haya cometido más atrocidades y más crímenes a nivel global. Y si nos situamos en la región nuestra, latinoamericana y caribeña, pues ahí está la historia que dice claramente lo que han sido las políticas de Estados Unidos de intervención, de golpe de Estado, de implantación de dictaduras, etcétera, etcétera. O sea, la historia no miente. Y desde luego hay comparaciones que son realmente... Nos ilustra cómo la política que se está haciendo por parte de los Estados Unidos y también a la cual siguen los lacayos de ese imperio voraz, depredador. Tú estabas señalando el tema de los muertos que dice esta persona, buen escritor, pero también servir a los intereses hegemónicos de Occidente y encabezado por Estados Unidos. La situación de México, tremenda, ¿no? Es un país que se desangra con gravísimas violaciones a derechos humanos, asesinatos, secuestros, no hay palabra para describir lo que sucede ahí. Lo mismo sucede en Honduras. Bueno, pero vamos a poner un ejemplo de país en transición. Sí, pero ponen ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Se manipula la opinión pública y es cuando, tienes razón, los medios alternativos deben jugar un papel capital, esencial, primordial en toda esta etapa. Yo recomiendo Telesur. Yo creo que no hay hoy canal informativo más veraz con la información actual en el momento en vivo de lo que está ocurriendo y que puede dar una idea, no solo de la verdad, sino una idea de la peligrosidad que entraña una agresión de los Estados Unidos hacia Venezuela y hacia cualquier otro país de la región. El suministrar dinero a la oposición es lo que hacen siempre. O sea, Estados Unidos tiene como una de sus premisas es crear una oposición, servir a sus intereses, una oligarquía burguesa, parasitaria, y suministrarle dinero. Y cuando ve que las cosas se toren, pues ahí tiene un núcleo en el cual apoyarse para su injerencia, para su intervención. Había que preguntarse si esta preocupación de los Estados Unidos hoy con Venezuela, porque siempre se repite, los derechos humanos es algo politizado, se utiliza de forma politizada y sesgada de acuerdo a qué país, qué sistema político, económico y social, si responde a los intereses de Estados Unidos o no. Y entonces también está el tema de esa democracia. ¿Esta preocupación la tuvo Estados Unidos antes de la llegada del presidente Chávez al poder? No la tuvo. Cuando había casi un 75, 80% de venezolanos en la miseria, en el caracazo. ¿Extrema pobreza? ¿Se preocupó por los derechos humanos? Pues no. ¿Se ha preocupado por los derechos humanos de los, por ejemplo, de los campesinos en Guatemala, en Honduras, etcétera, en México? Pues no. O sea, que es cínica la política. Por tanto, aquí no cabe otra cosa que denunciarlo, apoyar al pueblo bolivariano, a su presidente Nicolás Maduro, al gobierno, y estar unido. O sea, todas las fuerzas vivas, revolucionarias, patrióticas, revolucionarias, tienen que estar unidos en defensa de la democracia bolivariana en Venezuela y contra la injerencia de los Estados Unidos, que no por costumbre podemos aceptar, porque nadie también, a nadie de Estados Unidos le ha dado esa facultad. No hay organismo supranacional, ni internacional, no hay corte internacional que le haya dado a Estados Unidos esa potestad de intrometerse a los asuntos internos de un país libre y soberano como es Venezuela. Si es por violación de derechos humanos, habría que hacer lo mismo en reciprocidad con Estados Unidos, porque violaron los derechos humanos dentro de su propio país. Ahí está lo que el presidente Nicolás Maduro sacó imágenes de las violaciones de derechos. ¿Cuántos afroamericanos, como dicen ellos, han sido asesinados por la policía allí? Y todas las calamidades que sufren los sudamericanos inmigrantes en ese país, los asesinatos, la explotación. Sí, yo creo que es imprescindible hacer mención a la famosa, como muestra de injerencia absoluta de los Estados Unidos, la famosa Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, que fue promulgada en el año 2014. A mí me parece, de verdad, yo no consigo dentro de mi mentalidad como abogado y dentro de mi mentalidad como diplomática, que alguien pueda reglamentar en un país sobre otro país, a menos que sea su colonia, qué sé yo, pero del resto es imposible. Y resulta que ellos han hecho una ley sobre los derechos humanos en Venezuela y la sociedad civil para argumentar, para que les sirva como de sustento a sus acciones. Y otro elemento que no debemos perder de vista es el hecho de que la declaración de emergencia nacional y el peligro que conlleva, en principio, mira, yo creo que en Venezuela se van a empezar a presentar situaciones de terrorismo, se van a empezar a presentar elementos pagados por el Estado norteamericano que vayan a desarrollar acciones allí, generar situación de desórdenes públicos masivos con la idea de crear la imagen de un país, un Estado fallido, y de esa manera justificar que la caballería entre, como cuando entraban a acabar con los indios, me imagino que ese será el escenario que ellos quieren generar, que quieren diseñar para justificar una invasión en un tiempo determinado, como hicieron en Ucrania, que primero dieron el golpe de Estado y ahora están, entonces, más muerte, más, por Dios, ya basta. Me quiero quedar con una buena nota y es algo que a mí realmente me parece que es positivo, y es que los Estados Unidos están segurísimos de que van a perder las elecciones, ojo, porque no, de otra manera se explica, si es que ellos pensasen que toda esta guerra les está haciendo juego a sus candidatos, los supuestos líderes que están presos, si es que ellos pensaran, tuvieran una remota posibilidad de que van a ganar las elecciones, no harían lo que están haciendo. Esto quiere decir, y cantalas claras, que el imperio y la oposición saben que con Maduro no pudieron. Esa es la evidencia, la evidencia más real. Están desesperados ante la inversión millonaria y de tiempo y de esfuerzos que han hecho durante estos 15 años para acabar con Chávez, para acabar con Maduro, para acabar con el pueblo venezolano, para acabar con la revolución bolivariana, y saben que no pueden, no pueden. O sea, ellos se han enfrentado por primera vez a un enemigo que no se ve, pero que está en todas partes, y que de verdad les está poniendo en un brete, porque su hegemonía está en peligro, y ellos lo saben. Entonces, de allí, esa reafirmación injerencista, esa reafirmación en querer imponerse de la manera que sea en un país pacífico, bolivariano, nacionalista, soberano, absolutamente convencido de que el camino que escogió, que fue el de la revolución bolivariana, es el que emprendió y que va a seguir, y que va a llegar hasta su meta, que es lograr un Estado socialista del siglo XXI en Venezuela.